Hola a todos, quiero agradecer la presencia acá de los señores rectores de la Universidad Pedagógica Nacional, el señor director del Instituto Pedagógico Nacional, los estudiantes que nos acompañan, el senador Carlos Fernando Galán y mi como coautores para la presentación de este proyecto de ley que busca reconocer al Instituto Pedagógico Nacional como un patrimonio pedagógico de la nación. El colegio va a cumplir el año entrante 90 años, fue fundado por las misiones alemanas educativas que vinieron a Colombia en los años 20, al principio del siglo pasado y el colegio a lo largo de su historia ha sido una entidad pública, una institución de educación pública que ha pretendido ser un laboratorio de innovación pedagógica. Conserva rasgos de las influencias de la educación alemana en relación con la educación física, con la educación musical y artística, pero también para los docentes que se han formado a lo largo de varias generaciones en Colombia, el instituto ha sido un laboratorio para experimentar con nuevas modalidades de pedagogía. Por ejemplo, la jornada única se experimentó por primera vez en el Instituto Pedagógico Nacional.